Por primera vez una mujer cubana y de cienfuegos resulta medallista de plata en un mundial en la historia del levantamiento de pesas de la mayor de las antillas. Además de un segundo lugar por provincias en el campeonato nacional de pesas, resultado histórico en estas líneas para los de la Pesla del Sur, con protagonismo de las féminas del territorio. Lo cual evidencia la potencialidad de la mujer en el sistema competitivo nacional e internacional y la superación de tabúes sociales. En todo Cuba ha crecido en las familias, comunidades y centros de estudio el interés por la incorporación de la mujer a la práctica del levantamiento de pesas y mucho más a partir de la incorporación de niñas y niños de las categorías 11 y 12 años. Cienfuegos se erige como un referente nacional en este sentido y en el trabajo en la base. Con el apoyo de la parte científica de nuestra universidad de deporte cubano e incluso el vínculo que hay con el resto de las facultades del país, como en el caso de Cienfuegos, con el máster en ciencia Rafael Torres, que ha estado apoyando el desarrollo de las pesas en la provincia de Cienfuegos, donde en estos momentos hay tres mujeres en la selección con vista del campeonato panamericano que se va a efectuar del 22 al 30 de julio en Bogotá, Colombia. Es decir que el desarrollo de incentivos generales en el país en el sexo femenino creo que va evolucionando bastante satisfactorio. El desarrollo en Cienfuegos de dos torneos internacionales del levantamiento de pesas Manuel Suárez en memoria, además de la participación de atletas, hábitos y entrenadores del territorio en seminarios nacionales y consejos científicos del deporte, constituyen una fortaleza para el levantamiento de pesas en el centro sur de Cuba. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.